Las instalaciones de la Escuela José Cecilio del Valle albergaron este jueves la Feria de Salud organizada por el Establecimiento Metropolitano, cuyo alcance abarcó la Colonia Carmen Helena y sectores aledaños. Estamos brindando lo que es la consulta general, también la atención odontológica, profilaxis a los niños, charlas educativas a los adolescentes, vacunación infantil y adulto, sobre todo aquí en los adolescentes, pues se está aplicando lo que es la vacuna contra el cáncer del cerviz y la vacuna contra el tétano. Estamos también aplicando las vacunas pendientes a los niños menores de 5 años y queremos decirle a la población que también tenemos la vacuna del COVID, ¿verdad? La vacuna de influenza va a estar disponible en mayo durante la Jornada Nacional de Vacunación que se va a iniciar aprovechando el momento, el espacio, se va a iniciar a partir del 13 de mayo hasta el 13 de junio. ¿Cuál es el número de personas aproximadamente que han podido atender? Aquí como alrededor de unas 300 personas porque estamos desde las 8 de la mañana. Y es así que desde tempranas horas la jornada contaba con una alta asistencia de niños y madres de familia para formar parte del beneficio sanitario totalmente gratis. La verdad, se esperaba ya días en este barrio. Le agradecemos al gobierno, a todo el que nos traiga ayuda de estas clases, pues bienvenido sea. ¿A qué tipo de consulta? General. ¿Y qué espera de los resultados? No, pues que no den medicina porque eso es lo que está más caro, el medicamento. Sí, a ver. ¿Y considera que este tipo de actividades debe hacerse diariamente? Tal vez no diariamente, porque ahí solo teniendo un consultorio aquí mismo, pero sí que lo hicieran esporádicamente. Así también los pacientes han sido dotados de ropa, entre otros insumos, gestionados por la organización Manos Solidarias. Ropa para niños y mujeres en riesgo social, ¿verdad?, mujeres de escasos recursos y también pamper y leche, ¿verdad? Ellos mandan las donaciones y nosotros estamos como apoyo a la metropolitana, que es por donde yo trabajo. Hay suficiente, han mandado suficiente ayuda, ¿verdad?, para estos tipos y lo que nos quede, vamos a ir a las bordas a donarlo. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Enrica Cruz.